El siguiente video que les presentaré se ha hecho viral y trata sobre dos supuestos en los ángeles captados en video volando en el cielo de la ciudad de Boa Vista. El video de 57 segundos publicado por el usuario de YouTube Carlos Pereira el 27 de noviembre del 2014 tomó credibilidad ya que en la descripción del video decía que el camarógrafo de Record TV había grabado este video. Desde la primera vez que vimos el video supimos que era un CGI una imagen generada por computadora, pero debido a la afluencia que ha tenido este video últimamente y la confusión que ha generado en las redes sociales sentimos necesario explicar de donde proviene este video. Y como prueba más contundente encontramos el video original que fue publicado el 19 de febrero del 2014 por el usuario de YouTube Jessen Carlos. El video original fue editado, se le bajó la calidad y añadió un poco de blur para que no se notara la animación. La animación La animación La animación El 6 de diciembre del 2014 Jessen Carlos publicó un video en su canal de YouTube en donde muestra como hizo esta animación luego de que se diera cuenta que su video original había sido publicado por alguien más en las redes sociales como un suceso real. En la descripción de este video les dejo ambos enlaces hacia el canal de Jessen Carlos. En conclusión la animación de dos ángeles fue editado, alterado y se le inventó una historia para hacerlo real. Al final esta es nuestra opinión del video pero ustedes tienen la última palabra, juzguen ustedes mismos. La animación La animación La animación La animación La animación La animación